Hoy vamos a hablar cuando mi familia no acepta a mi pareja. Y tú sabes cuando el primer amor, pues es todo para ti, ¿no? Esta relación me trajo muchos problemas porque mis papás empezaron a desconfiar mucho de mí. Cuando tu familia no quiere a tu pareja porque tu pareja es del mismo sexo. Híjole, eso es bien delicado. Eso es bien delicado y bien complicado. O sea, como porque alguien tiene que salir al mundo y gritar y decirles, ¡Papá, soy gay! ¡Mamá, soy lesbiana! Híjole, tengo muchas ganas de llorar porque es algo que me duele, que me duele bastante. Porque lo recuerdo y de verdad. ¡Hola! Yo soy Pau Castillo. Bienvenidos a este nuevo Pau Castillo. ¡Cállate la boca! ¿Qué te pasa? ¿Te parece bien? Me gusta. Claro, ya sabes. Me gusta acá, que vengo y hay algo nuevo. Siempre, el ingenio de mis muchachos, la verdad es que créditos para Román. Pau Cast. Román. Se la rifo, Román. Él es mi corazón. Exactamente. Me gusta. Con ustedes, señores y señores, Maggie McGee. No sé que me extrañaron al público lo que pide y por eso estamos aquí. Estamos de vuelta. Ey, estamos de vuelta. Ey, aquí andamos, clacos. Excelente, excelente. Qué rollo, que se mueve pues. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Estoy increíble, muchas gracias, muy contenta de que estés aquí. A la gente le encanta y por eso, pues aquí estamos nuevamente para echar el chisme. Estoy lista. Ok, el día de hoy vamos a hablar pues de un tema delicado. Ok. Entonces pues vamos a manejarlo de diferentes maneras. Hoy vamos a hablar cuando mi familia no acepta a mi pareja. Que ojo, yo lo veo de estas dos formas. No lo pueden aceptar por sus blanquillos, porque les da la gana de que no. Por mero gusto y no cumple con los estándares. Exactamente, por mero gusto y pues porque no. O sea, esa persona puede ser muy buena, pero pues no me gusta y no me gusta y no lo voy a hacer. O la segunda es porque la persona es realmente mala y sabes que cuando estás en una relación, tú te cierras, te pones así con los ojos cerrados y letras de él. Como caballo, así mira. Ándale, así mero. Y entonces tú no ves lo que está pasando, pero la gente a tu alrededor sí. Y entonces ahí es cuando tu familia no lo quiere y dice, mi hijita, o sea, no lo quiero porque es una persona mala. ¿Te ha pasado alguna vez? Ay, lamentablemente sí. Sí. Sí, fíjate que fue hace muchos años y era de mis primeros novios. Sí. Y tú sabes cuando el primer amor pues es todo para ti, ¿no? Pero lamentablemente pues esta persona, digo, uno estábamos bien morrillos, estábamos súper chavos y no tienes la madurez necesaria, ¿no? Sí. Entonces yo me enamoré de este chico, pero resulta que era, pues era galán. O sea, era todo el estereotipo malo, ya sabes, de que era galán, este, andaba con otras morrillas y todo esto. Pero yo me enamoré, me enamoré del chico malo, la típica historia. Entonces no era ningún secreto. Sí. Todo el mundo lo sabía, entonces mis papás por ende también lo sabían. Claro. Y entonces siempre hay que, Maggie, no, no puedes andar con él, que no sé qué. Y ya sabes, uno aferrado a la vida de que, no, sí, él va a cambiar y él me quiere, no sé qué. Yo lo voy a cambiar. Yo lo voy a cambiar. Cortea, te fue infiel con no sé quién, que no sé qué, con la mejor a mí y yo así, mira. Pero para todo esto, yo peleaba muy cañón por esa relación y al punto de que yo me escapaba. Claro. ¿Sabes cómo, por ejemplo, que me llevaran a la casa? Jamás. O sea, yo me tenía que bajar en la esquina, me bajaba caminando y me metí a mi casa. En una de esas me torcieron. Ay, pensé que era en una de esas cuando te habías hecho pipí. Ay, no, 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 no. Solo tienes nada que ver en una cosa con la otra, la gente no se tiene por qué enterar. Es que solo me acordé y dije, bueno, pues te bajo en la esquina, no llegaste. No, perdón, esto ya lo tocaremos en otra ocasión. Esa es otra historia, exactamente. Pero bueno, el punto es que esta relación me trajo muchos problemas porque mis papás empezaron a desconfiar mucho de mí. Claro. Porque yo empezaba a echar mentiras, que si me iba con una amiga y me iba con el novio, que no sé qué. Al punto de que yo les decía, es que ¿por qué? ¿Por qué no me dejan andar con él? No sé qué. ¿Cuántos años tenías? Teníamos 17 años. No, pues estaba chiquita. Es que, pues, estábamos bien morrillos. Una plebita. Pero no lo aceptaban, pues, al punto. Y al grado de que yo les decía, sí quiero, pues vamos al psicólogo. O sea, me llevaron al psicólogo. O sea, tuve una pésima racha con mi familia, pero todo por aferrarte a una relación que, pues, es mala. Y en ese sentido es en el que decimos de que ahí la persona, pues, no es la correcta para ti. Exactamente. Y al final tu familia siempre, o en la mayoría de los casos, va a querer lo mejor para ti. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo no he tenido como este tipo de experiencias que mi familia no quiera a mis parejas. Porque mi familia siempre me ha dejado hacer lo que yo quiera, ojo, obviamente, controlado. Mis papás me dicen, tú puedes salir con quien tú quieras, tú puedes tener las amistades que tú quieras. Tú ya sabrás, está en ti la responsabilidad de saber cómo actúas. Entonces, ellos me han dado este empoderamiento de que yo puedo, con todo ahora sí, que yo sé tomar las decisiones correctas. Que he tomado decisiones incorrectas muchas veces, pero nunca me ha tocado que no quieran alguna de mis parejas. He tenido tres novios formales, incluso el primero, que fue el de la secundaria, que no era tan bueno. Es el de la secundaria. Ya lo saben, o sea, ya lo saben, que era un cholito, este, que incluso una vez se robó un celular de una de mis compañeras para regalármelo. No, eso. Imagínense. Eso es amor. No, no, no. ¿Qué? O sea, le robó el celular a una de mis compañeras para dármelo. Pero era, híjole, un Sony Ericsson, no recuerdo muy bien en esa época, en aquellos ayeres. Para las nuevas generaciones, si no saben qué es un Sony Ericsson, Google, no. Era uno azul. Entonces, esta chica se lo acababan de comprar sus papás de regalo de cumpleaños. Era la única que traía este celular nuevo. Todos traíamos como un celular anterior, para los que traíamos celular, pues, ¿no? Entonces, esta chica, pues, le dan el celular, al día siguiente dice que se lo roban, a los tres, cuatro días, él me dice, tómate, compré este celular. Cállate, cállate, ¿qué hiciste? Pues, o sea, ¿lo hilaste luego, luego? No, porque yo no le había visto el celular a esta chava. Íbamos en salones diferentes, pero sí nos llevábamos. No lo hilé, hasta que me lo dio, y yo no lo traía porque no sentía, yo tenía el mío, y no sentía la confianza de traerlo, de decir, aquí hay algo turbio. Está coqueado, aquí lo hay. Ay, pues, resulta que ella va y me dice, eh, chiquitita, pues, ese celular es mío. Y tú no es cierto. Y yo, pero, ¿cómo qué? ¿Por qué? ¿O qué? A ver, dame una seña. Y ella me dice, sí, mira, es mío. Era el celular de ella. Bueno, incluso, esto me estoy saliendo del tema, ya lo contaremos en otra ocasión, pero incluso en estas situaciones, pues, mis papás no se enteraron, hasta ahorita se van a enterar de esto, pero ellos sabían que no era la mejor persona. Obviamente, respetamos todas las formas de expresión y todo lo que quieran hacer, pero era una persona que, ahora lo entiendo, grafiteaba paredes y yo lo veía como algo bien, ¿no? Y, pues, no, estás dañando propiedad pública, estás dañando propiedad privada, rayando solamente, componiendo un garabato que ni siquiera sabes qué dice, pues, ¿no? Entonces, pues, al final de cuentas, sí no era la mejor opción. Incluso fue mi chambelán de bisquince. Si no han visto ese video de así fueron bisquince, vayan a verlo porque, de verdad, está buenísimo y bueno, a ver de qué les estoy hablando. Pero la verdad es que, pues, nunca me han tenido como que prohibir a alguien. Pero hay otra situación que quiero tocar. ¿Qué pasa cuando tu familia no quiere a tu pareja porque tu pareja es del mismo sexo? Híjole, eso es bien delicado. Eso es bien delicado y bien complicado, que no debería de serlo porque yo no salgo con mis papás y les digo, papá, soy heterosexual. Claro. Claro, o sea, como por qué alguien tiene que salir al mundo y gritar y decirles, papá, soy gay, mamá, soy, soy lesbiana, ¿sabes? Entonces, es algo bien complicado y que me ha pasado de cerca con muchos amigos, pero me pasó de cerca con un miembro de mi familia y que fue algo bien doloroso porque mi familia no aceptaba que a esta persona le gustara a alguien de su mismo sexo. No aceptaba que por qué tenía que gustarle, que no era normal. Y por qué yo digo, el amor es el amor. No importa en qué expresión, en qué empaque, en qué caja, en lo que sea que venga, el amor es el amor. Lastimosamente, esta persona yo la quiero, la adoro, es una de las personas más importantes en mi vida. Sufrió mucho, sufrió por muchos años porque la familia no aceptaba que a ella le gustaran las mujeres. De verdad, fueron años muy complicados y yo era muy pequeña, yo tenía 6, 7 años y yo decía, es que ¿por qué no la dejan ser feliz? Ella solamente quiere ser feliz con su novia, ella solamente quiere ser feliz con esta persona y yo no entendía por qué eran malos con ella, por qué le hacían esto. Híjole, tengo muchas ganas de llorar porque es algo que me duele bastante porque lo recuerdo y de verdad, híjole. Pues es que es algo muy complicado porque también está cayendo en cómo tú de chiquita, cuando no te han dicho absolutamente nada de cómo tienen que ser las cosas tradicionalmente o como estamos acostumbrados a hacerlas, uno no ve cosas malas y no tiene por qué ser algo malo, ¿sabes cómo? Sino que lo vas aprendiendo y eso es algo que, gracias a Dios, ahora está cambiando. Los niños no ven cosas malas, los papás son los que les inculcan y le dicen, eso es malo y eso está condenado y Dios te va a castigar y Dios te va a condenar cuando ni al caso. Eso, créeme que fueron años bien complicados en los que yo la apoyaba a ella sin saber ni siquiera lo que estaba sucediendo y ella una vez me explicó y me dijo, es que el amor es eso, el amor tú no puedes elegir a quién amar, tú no puedes elegir a qué persona querer, simplemente pasa y lo quieres y ya. Y ahora, pues años después te digo que yo tenía ahí seis, siete años, tengo más de 25. Tengo más de 25, no, tengo 26 años en este momento y la verdad es que sigo sin entender por qué la gente puede ser tan mala porque no te gusta lo mismo, ¿no? Entonces mi familia en su momento no aceptó a su pareja, no aceptó a las parejas que vinieron y ella tuvo que irse lejos, primero para poder aceptarse ella que fue algo muy importante y después cuando ella se aceptó y dijo, ¿sabes qué? Yo así soy y quien me ame me va a amar pues como soy, ni modo. Y si no, mucho gusto. Ella volvió y fue un proceso complicado pero al final la familia lo aceptó. Fue difícil también para ellos porque obviamente nuestros padres, abuelos, tíos crecieron en otra época, nosotros estamos en otra época distinta. Esto no es una falta de valores, no es algo nuevo, es una forma de amor que ha existido desde los romanos, desde los griegos, o sea, desde años atrás y simplemente porque nos inculcan que es algo malo, nosotros lo vemos así. Entonces cuando esas situaciones son así de complicadas, créanme que lo entiendo, no me pasó a mí, pero lo viví tan de cerca que lo siento en carne propia y a todas las personas que están viendo eso, que tienen cualquier preferencia sexual, no importa si eres heterosexual, si eres gay, si eres lesbiana, si eres lo que sea. Lo que sea. Si tu familia no acepta a tu pareja simplemente por este tipo de prejuicios, pero es una persona buena y tú eres feliz, sé feliz. Sé feliz. Si tu familia no acepta a tu pareja porque es mala, ahí sí hay que abrir los ojos. Pues bueno, podríamos continuar, ¿no? No quiero seguir aquí. Y tú, no me quiero ir. Podríamos continuar, la verdad, con este tema, pero yo sí les quiero mandar un mensaje a todos los que estén viendo o que estén escuchando esto. Si ustedes son felices y aman a su pareja y su pareja los ama a ustedes, sean felices. Y si su mamá, su papá, su hermano, Chonita, la de la tienda, la de los tacos, les dice que está mal, simplemente porque se le inflan los blanquillos y dice que está mal, mándenlos a freír espárragos. Mándenlos a freír espárragos. Mándenlos a freír espárragos porque es su vida y mientras ustedes sean felices, acéptense. Sí, acéptense ustedes y créanme que no van a necesitar la aceptación del resto del mundo. Magui, gracias. Amén, amiga, amén. Amén, damas y caballeros. Gracias por haber venido y luego, Chon. Gracias, Magui, por estar aquí. Qué bonitos temas. No, fue un placer. Qué bonito platicar contigo. No, 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 me encanta aquí, mira, la platicadita. Ya saben que me encuentran como arroba Maggie M oficial. Ahí tenemos varios videítos de interés de todas y de todos ustedes. Y pues nada, compartan este video y ahí nos vemos. Exactamente. Ah, ¿de qué otras cosas quisieran que platicáramos? Coméntenos aquí abajo de qué otras cosas les gustaría que platicáramos. ¿A quién más les gustaría ver aquí? Si les gustaría que Maggie esté sentada siempre en esta silla porque al parecer ya se la adueñó. Entonces, déjenlo aquí abajo en los comentarios. No se olviden de decirnos qué opinan sobre este tema y si ustedes alguna vez han tenido una situación difícil porque su familia no acepta a su pareja, deposítenla aquí abajo. Yo soy Pau Castillo. No se olviden de seguirnos en Facebook, en YouTube y escuchar esta serie de podcast en Spotify. Les mando un besote Maggie, beso. Chao, mira. Eso, eso. Nos escuchamos en el próximo. Chao, chao. Chao. Bye.